Hola, mis estimados, si me pueden escuchar. Sí, teacher. Sí. Lo escuchamos. Fíjense que me decía que había otro meeting en progreso, pero vamos a ver si fue falla de esto. O no sé si fui yo o algo más, verdad? Pero, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Perdón por la tardanza, pero me parecía ahí que había otro meeting en progreso. No sé si fue mi, directamente, verdad? Mi PC o algo más, lo que falló. So, let's get started. In where we stopped yesterday, right? So, let me share my camera, too. Hello, everyone. And as well, for the girls that are here, Happy Women's Day, right? I hope that you have a good day today at work, with family, with everyone. So, this is what we have yesterday, or what we were going to study yesterday, right? So, two, neither and neither. So, it was basically what we've been studying. Here, as you might be able to see, and not only have, right, in this case, the ones that we've been studying, that is I am, or the personal pronoun, I, but also any other examples that you can use with two, right? And as well, we are going to see that with so. So, as you might be able to see in the very first one, we have here, right? So, auxiliary, be, or have, plus the subject, right? So, in this case, this will be like the structure that we are going to be seeing in this part, right? They are called, well, basically adverse, because they modify the bear, exactly. So, they are going to be recognized as a mad person. So, let's get started with some examples. I promise to you the structure, right? Let me place here. I fixed my computer, as you might be able to see, right? Just a quick commercial. It's needed to be restarted, and I don't know why yesterday I couldn't be speaking with you due to that issue, right, with my earphone. Let's see, okay. Are you able to see the document, my friends? Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Excellent. So, two, right? I'm going to divide it in by a code. That's not two. Have any issue in place there, the coma. Okay. So, and two. So, it's giving us a proposal of the structure, right, in here, that it says, so, the auxiliary plus the subject, right? So, this is going to be, like, the first one, the auxiliary, right, plus the, I'm sorry, so, plus the auxiliary plus the subject. So, this one is going to be, like, the pattern, right, like, the pattern that you will need to follow, which, so, let's take one of these ones, right, I am happy. Let's say that the person A, right, tell us, I am happy, right, and I am B, so, according to the proposal, I will say, so, am I, right, here, it's going to be the auxiliary. Let me change this color, so you can have a better perspective on it, at least in green, and here we have, right, let me underline this, and here is what we have, right. So, here, right, we are going to have, so, in so, it says that we are going to have so, plus the auxiliary, in this case, it's going to be the auxiliary regarding to the tense that we are going to be using, or probably a model, plus the subject, right? So, let's pretend that someone tell me, I am happy, right, and I want to show agreement, right, that I am too, so, I will say, so, am I, if I'm going to be using, so, right, it already would be the structure. Veamos acá, ¿verdad? Este, nosotros decíamos que esto, se lo voy a poner por acá, decíamos que era yo también, ¿verdad? Yo también. Le muestro prácticamente simpatía, ¿verdad? A la persona, o que estoy de acuerdo con ella, un agreement. Entonces, el primero que teníamos era so, en la estructura, ¿verdad? Nos decía que so, más el auxiliar, más el sujeto. Entonces, pues, pretendamos que tenemos una persona que está hablando con nosotros, que es letra A, y dice, I am happy. Y para demostrarle que, pues, estoy de acuerdo, o que mi persona también, ya con so, yo diría, so am I. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, ok. Vamos a ver con, con el tú, ¿verdad? Vamos a ver con el tú. Le voy a robar también el mismo ejemplo, ¿verdad? Le voy a hacer copy page. Déjame un segundo. Ok. Con el tú, va a ser algo totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque yo voy a tener el subject, ¿verdad? Primero el sujeto. Más el auxiliar. Más tu, ¿verdad? Más el punto. Recordemos que de igual manera, la llevan punto. Acá se me olvidó ponérselos. Entonces, pues, hagamos nuestro mismo ejemplo, ¿verdad? O cambiémoslo y pongámosle, you are making a noise. Vamos aquí. You are making a noise. No estás haciendo mucho ruido. Si seguimos el propósito, ¿verdad? You are making a noise too, or you are too. Podría ser de esa manera. Si quisiéramos agregarle acá, pues, sería más complement. Si ustedes lo quieren poner el complemento, la verdad es que no sería necesario porque este ya está implícito. Pero si usted lo desea para dar completa la información, lo puede hacer así, ¿verdad? El complement, plus el too, plus el point at the end. So, acá con tú, pues, ¿verdad? Es otra historia poco diferente con respecto a lo que es la estructura. Vamos a tener un sujeto, vamos a tener el auxiliar, el complemento, tú al final y el puntito, ¿verdad? Tenemos este ejemplo, you are making a noise too. Acá nosotros podríamos dejarlo, you are too, or you are making a noise too. Depende de usted, ¿verdad? Esto sería como lo correcto, ¿verdad? Lo correcto, políticamente correcto. Pero si, pues, nos queremos ahorrar ahí, ya solo lo deja por acá, ¿verdad? Si usted así lo desea. Lo voy a poner acá abajito para que lo tenga. Pues, acá lo tenemos. ¿Estamos bien hasta aquí? Tiche, una pregunta. En este ejemplo se traduciría, tú estás haciendo ruido, en el literal A y en el B, tú estás haciendo ruido también. Exactamente, sí. Pero tú y tú. Tú y tú, sí. Tú y tú. Porque los interlocutores están hablando de tú, ¿verdad? Entonces, acá prácticamente solo es un statement que la persona dice, en este caso, ¿verdad? Para usted o para mí mismo, por decirlo así. Entonces, si el statement este, yo lo digo, I am happy, pues yo digo, so am I, yo también, ¿verdad? Y en este, mira, estás haciendo ruido, ¿verdad? Vos estás haciendo ruido. Vos también, le dice el otro. Entonces, traducido a nuestro buen español, acá, ¿verdad? Perdón, se me fue. Traducido acá, ¿verdad? Este, pues digamos que le dice, mira, vos estás haciendo ruido, ¿verdad? Digamos que así sería nuestro buen español. Y acá nosotros ya le contestamos, pero vos también, ¿verdad? Entonces, acá, pues prácticamente el sujeto es el mismo, ¿verdad? Porque se están hablando, el sujeto es el mismo, pero no es la misma persona. La letra A le está diciendo a la B, tú estás haciendo ruido. Y la letra B le está contestando que usted, que él también, ¿verdad? Está haciendo ruido o ella, depende. Por eso acá, este, mira, vos estás haciendo ruido, pero vos también, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro buen español, ya traducido, ¿verdad? Así que. Teacher, una pregunta. Y si nosotros lo queremos usar el su, ¿cómo sería? En el ejemplo, en el segundo ejemplo, you are making a noise. Entonces, tendríamos que contestar. So. 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 So am I. So are you. So are you. So are you. Tú también. Ajá. Exactamente, sí. Ok. En el so, lo único que ustedes van a hacer es como darle vuelta, ¿verdad? Como que si ustedes tuvieran una pregunta, pero no es una pregunta. Entonces, le dice, you are making a noise. So, you are you, right? So are you. Porque acá, el auxiliar es B. Y si ustedes se fijan, este tiempo, ¿qué es? ¿Alguien que se acuerde? Presente continuo. Presente continuo. El continuo está con el making, ¿verdad? Que es el ING, que es el ando y el endo. Pero el auxiliar es AR. Entonces, usted va a decir, so are you. Porque acá en el so se utiliza el auxiliar. O el modal ver, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted tenga. Ok. Thank you. Y, Cher, regresando a lo de la plataforma, ¿no es necesaria la coma antes del tú? Fíjese que yo por mechanics, por lo general, no la pongo. Pero políticamente hablando, sí. ¿Verdad? Es como regla, que tiene que llevar la coma. No como regla, sino que es mecánicamente hablando en puntuación, si usted lo está escribiendo. ¿Verdad? Si usted lo está escribiendo, sí. Porque ya lleva cuestión de puntuación. Porque en este caso, estos son conocidos como, son adverbios, literalmente, ¿verdad? Esto, este tú aquí y este so aquí, ellos son adverbios. Entonces, sí. Cuando nosotros ya lo escribimos o lo escribimos, por ejemplo, para un ensayo, por decirlo así, sí la tiene que llevar. ¿Verdad? Entonces, a veces, yo le soy honesta, no de todo me recuerdo, no de todo lo hago. Pero, este, sí lo tiene que llevar cuando usted esté escribiendo algo. ¿Verdad? Eso es algo que ustedes lo tienen que recordar. Y eso se hace con el tiempo. Mecánicamente, cuando ustedes ya están escribiendo, bueno, nosotros lo hacíamos a mano hace mucho tiempo. Lo hacíamos primera mano, luego lo pasábamos a lo que es digital. Pero sí lo lleva, mecánicamente hablando, con la cuestión de la puntuación, ¿verdad? Por cuestiones de puntuación. Por ser un adverbio. Gracias por la observación. You are welcome. All right. Alguien dice que no puede entrar y la sigue sacando, dice. Ah, sí que ya pudo, dice. A ver, qué bueno. Perdónenme que aquí lo tengo cerca de mí, pero, este, se apaga, ¿verdad? Los teléfonos se apagan ellos solitos. Entonces, ya no logro ver. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario que ustedes tengan que tal vez a mí se me haya pasado? Estimados. 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 No, estamos bien hasta aquí. Sorry. It's all right. It's all right. All right. So, let's see the next one, right? What we promised. Here, in the presentation, you are going to have this, right? You are going to have this, basically, this table in the one that you are going to be able to see everything, right? You might see that you have shul, you have present perfect, you have past perfect, you have future, cool, can, past, past of the be, and so on. So, you will be able to see here the first structure, the one that we've been assigned, so auxiliary plus subject, and the secondary structure with two, right? So, this one are going to be the ones that you have for references, in case that you have any curiosity regarding to the other tenses, right? Or maybe the modal pairs, if you have any type of curiosity. So, here in the presentation, right? And in the evening, I will send you the one that I'm going to give you, right? What is this, with respect to the table, so that you can see all the time, right? If you see here, we have present simple, first, third person, past, past, simple, Algunos modales, el futuro, otro modal, y pues los perfectos, ¿verdad? Presente perfecto y pasado perfecto. Entonces, tenemos acá. Veamos la siguiente, ¿verdad? Neither and either, the ones that we've been studying yesterday as well. So, in neither, most likely we have kind of the same, right? Kind of the same. I'm going to just copy page, are not going to be the same examples, right? But, let's see. Y no traje, este, ahorita. Alright. Dijimos que este significaba, yo tampoco, ¿verdad? So, here we are going to have the very first one, right? Neither, our celery plus the subject, right? But, we have our celery plus the subject. And, here we are going to take this one. I'm not hungry. Give me just one second, my friends. Okay. Sorry, truly apologize about this. My body was almost to die. Hey, perdónenme, mi batería estaba muriendo, no me había fijado. Sorry. I'm not hungry, right? It's the one that we have. Neither. Am I, right? So, this one is going to be with the adverb, right? Which is going to be neither. And, it's the same, right? This one is for showing, right? That we are in agreement with the statement. Here, the only difference is that it's going to be yo tampoco, which is meaning that our thing is going to be negative, right? So, negative. It's going to be negative. And, which one is going to be negative? The statement in the part A, right? Or, the person that is going to be A. And, for showing us that we are in agreement with the person or we are feeling the same, we are going to use neither, am I, right? So, that one is going to be neither plus the subject, plus the auxiliary, sorry, plus the subject. Pues, aquí tenemos los siguientes, ¿verdad? Que decíamos que esto era yo tampoco. Para mostrar simpatía. Lo que quiere decir que, pues, acá va a haber una parte de negatividad. ¿Por qué razón va a haber negatividad? Porque la persona que esté jugando el papel de A, ¿verdad? En este caso, como si tuviéramos una conversación, va a decir esta persona, pues, mira, yo tampoco, ¿verdad? Este, yo no tengo hambre. Y usted le va a decir, no, yo tampoco, ¿verdad? Estoy igual que tú. Yo tampoco tengo hambre. Entonces, pues, por esa razón, quizás en alguna parte le decía a ustedes, mire, va a ser negativo. Pero lo que es negativo es la afirmación, ¿verdad? O lo que la persona a usted le esté diciendo, en el caso de que va a ser la persona A, y para usted mostrarle que está de acuerdo con esa negativa de la persona, usted le va a decir, neither am I. So, esta sería la parte con neither. Let's go with either, ¿verdad? So, here we have something different. You can have the complement or you cannot have it, ¿verdad? Which is not neither too. Let's see. Let's see, let's see, let's see. You don't need help, for example. No se lo voy a poner así porque no encuentro el otro. You don't need help. Muy bien. De acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, neither do I, I don't need help either. Let's do it in the same. I don't want to see if I'm a coma, sorry. No. All right. I do not need help either. And as well, you can have it in your contracted form or just I don't, right, either. So, here you can say it like this. It depends on you. Y aquí tenemos el otro, ¿verdad? Que sería la otra cara de la moneda. En el caso de either, también yo tampoco, ¿verdad? En este caso sería subject más el auxiliar más el complemento más either más lo que es el punto. Entonces, yo le digo, I do not need help either. Oh, I'm sorry. I do not need help, right? Or you don't, do not help I. So, sorry, me confundí. Fíjense que les puse el you y no lo llevaba, mis estimados. I don't need help. Need help. Regálenme un segundo. ¿Qué? Perdóname, I just need to take a break. Aquí yo me equivoqué, ¿verdad? I do not need help. And as well, I do not need help either. So, it depends on you, right? How would you like to use it? Because you can just simply use it. I don't either or I don't need help either. So, it's going to depend on you. It's the same, right? You are going to have the same. I don't know if in the virtual platform, it's saying that you will need a coma after. No, right? It doesn't have it. So, in this one, it's going to be dependent on you. Y pues acá tenemos el otro, ¿verdad? Que sería la contraparte de tú. Y tenemos sujeto, auxiliar, complemento, either y el puntito, ¿verdad? Entonces, usted puede tener, si el A le dice a usted, mira, no necesito ayuda. Usted le dice, yo tampoco, ¿verdad? Escrito puede ser tanto la forma completa, ¿verdad? Como usted lo ve acá. Y también puede ser de la forma, pues, sin necesidad de ponerle todo esto, ¿verdad? Que sería prácticamente como la parte del complemento o el verbo. So, ahí depende de ustedes, ¿verdad? Si desean tenerlo o no. Lo que les sea más fácil. Spoken language, I will say que como esto, ¿verdad? Escrito, yo les diría que como esto. Pero no hay una regla especificada. Usted puede ponerlo tanto escrito como hablado. Bueno, acá es una simpatía a una negativa, ¿verdad? Simpatía a una negativa. Arriba es simpatía a una cosa positiva, ¿verdad? El otro es yo también y ese sería yo tampoco, ¿verdad? Nuestro buen español latino. No sé si tienen alguna pregunta concerniente a esto. Ah, teacher, yo, ¿verdad? Lo veo un poco raro porque si lo traducimos así literal es yo no tampoco. Ajá, yo no tampoco. Yo no tampoco. Así, o sea, porque está como diciendo dos veces la negación. Exactamente, sí. Por, ¿verdad? Por decirlo así acá, permítame. Por decirlo así, ¿verdad? Acá este doble niega a la situación, ¿verdad? Hace una doble negación a la situación y es por esa razón probablemente que ustedes lo miren un poco extraño. Y sí, es una doble negación ya a nuestro buen español latino, ¿verdad? Hace una doble negación. Ok. Eso es correcto. Sí. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Permítanme, me quiero acomodar acá. ¿Tienen alguna duda o comentario? Estimados. Sí, ¿no? Estamos bien. ¿Se comprende un poco mejor así? Sí, teacher. ¿Es una estructura? Bueno. Yes, all right. Sí, sí, se comprende un poco mejor así. Sí, pues continuemos entonces. No sé si en este caso con neither, either, so and to estamos claros. De igual manera les dejo otra tabla, ¿verdad? Igual que pues con tiempos, solamente que esta claramente son en negatividad, ¿verdad? Y pues tiene los dos, tiene el neither y el either, ¿verdad? Entonces ustedes pues deciden cuál van a utilizar, ¿verdad? So, acá si ustedes ven al final, les presenta algunas cosas que son dos and don'ts. Son cosas que usted puede y no puede hacer. So, entonces pues aquí está, ¿verdad? Acá está, tenemos algunas excepciones, por decirlo así, o algunas partes reglas que ustedes pueden ver, ¿verdad? So, entonces, si estamos bien, continuamos, ¿sí? Estamos bien, ¿sí? All right. Sí, sí, estamos bien, ustedes me dicen. ¿Sí? Yes. Yeah, all right. So, let's see. Here I have an exercise. It says write responses to show agreement with this statement. Then compared with a partner, right? So, there are 10 statements. And as you might able to see here, there are some, well, some examples or some vocabulary. This one is healthy, healthy, healthy. This one is grassy, grassy, grassy. Salty, salty, salty. Salty, rich, rich, spicy, 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 delicious, 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 and bland, bland, bland. Questions regarding to this vocabulary. Before that, I tell you what are you going to do. Teacher, dígame, dígame. What does it mean, rich? The rich, right? The rich, in this case, it's saying enriquecido. Sería enriquecido. Enriquecido. No sé si han escuchado que dice, bien enriquecido con proteínas y no sé qué más, ¿verdad? Para vitaminas y todo lo demás, o es abundante en vitaminas y tiene muchos minerales. No sé si han oído algún comercial así de alguna comida, ¿verdad? En especial bebidas, ¿verdad? Entonces le dicen, mira, viene enriquecido o tiene abundantes electrolitos, por decirlo así. Entonces, esto sería enriquecido o abundante. Acá, pues, depende. Vitaminas, ¿verdad? A mí lo que me llama es de que tiene bastante vitaminas, ¿verdad? O el saborizante podría ser también. Pero la traducción correcta sería enriquecido o abundante. Ok. Thank you, teacher. You are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna? No, todo bien. En la última, en buen, sería comida blanda. Sí, blando. O digamos una dieta suave, como cuando uno acaba de salir de una operación y no puede comer carnes rojas y todo eso. Sí, que solo le dan a uno a todito. Ok, gracias. Yeah, I was in the hospital and I know how it feels. So, le dan a uno a todito. But yeah, esa es la dieta blanda, ¿verdad? Una dieta blanda. No, pues, no le dan a uno nada de carne prácticamente, sino que a todito. Y si ustedes pueden ver acá, es como pan, pasta y todo eso, ¿verdad? Y ni siquiera llevan nada rojo, sino que es todo así bien, ¿cómo decirlo? Bien vegano, ¿verdad? Bien healthy. Es bastante buena la dieta blanda. But yeah, eso es. ¿Alguien más? Grassy es grasoso, ¿verdad? Son aquellas cosas que tienen demasiada grasa. ¿Verdad? Que usted ve. Y de esas que sacan inmediatamente de la parrín y las ponen a escurrir que nosotros decimos, ¿verdad? Salty, pues, creo que la misma palabra lo dice, salado. Y a spicy vemos los chiles ahí. Spicy no necesariamente es picoso, ¿verdad? Que sea algo picoso, sino que algo con mucho condimento, ¿verdad? De Indian food es una comida bastante spicy, llevan bastante condimento, pero no necesariamente es picoso, ¿verdad? Pero ahí estamos. Let's see. Any questions regarding to this or any other question that you might have? No? All good? All fine? Okay. So, what are you going to do? Oh, thank you. So, this is what you are going to do. We are going to go on press. And you are going to be answering these statements, right? Either with either, neither, so, and to, right? With your partner. The main aim here, it is not to write it down, but talk, right? So, you are going to have five minutes to do the ten statements here, right? As you might able to see, some of them are like a kind of, well, in this case, they are affirmative or positive, and some others, they are negative. So, please practice with a partner. The main aim, as I say, is talking, right? Okay, what is what we are going to do? They are going to practice with one of their friends. Those 10 orations that you have been able to see in the outline. What are they going to do? No, I don't want to write it down, but I don't want to write it down, but I don't want to write it down. Nada más conversar, ¿verdad? Con la pareja y darle el agreement o el disagreement. Recordemos que si usted no está de acuerdo, puede utilizar cualquiera de las frases que vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Le puede decir, really, I don't like very much, or so on. Entonces, la cuestión principal acá es que ustedes puedan practicar con los cuatro que acabamos de ver, con los cuatro alpervios que acabamos de ver. Y que le puedan dar un uso, ¿verdad? Más allá de escribirlo, sería hablarlo. No sé si tienen alguna duda, comentario al respecto. La picture, sí, ahorita se las mando, si la necesitan. ¿Estamos bien? Sí, ok. All right. Permítanme un segundo. Ahorita se las mando. Ok. Les voy a hacer... ¡Qué barbaridad! Ok. This has not been my day. What should I do? Ok. Let me see. There we go. So, the rooms are open. You might join with your partner. Let's see. Oh, ok. You might start joining to the rooms, right? They are there. Oh. 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 Ok. 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 I can't. Yes. I think Mexican food is delicious. I am too, creo que sería no, sería como ahí tenemos no estamos usando el cuerpo to be I do too ok ok, si es correct I do too I can stand greasy food y en este caso yo vi esta oración pero ni la busqué porque yo pensaba que stand era como parado o de pie, algo así están en esta oración específica, vamos tolerar gracias, gracias ya saben perdón, los estoy escuchando, acá tengo tres porque alguien no se unió ok, thank you welcome es que a veces cuando usted nos pasa a las pequeñas como que se sale uno no sé por qué no me había pasado de verdad fíjese que mire ahorita tengo a Verito sola porque Verito no se había no se había unido no sé si le llega tarde la invitación o qué es lo que pasa a mí como tres veces me ha pasado en este módulo de verdad a saber qué es lo que está haciendo Zoom fíjense que yo no entiendo por lo menos ayer verdad no tuve no tuve manera de de conectar mis mis earphones y siempre me los acepta y y tuve que reiniciar y eso tiene todas las actualizaciones entonces a saber qué pasa yo lo voy a reportar con soporte para que vean qué pasa con la cuenta porque puede ser la cuenta también la cuenta de ellos pero bien hecho eso le tengo ahí una corrección para ustedes en lo que puede escuchar es kind verdad kind no kind 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 yes kind of food yes kind I can eat any kind of food of food yes así muy bien yes ya saben sí este I can stand with the food y pues esa era la que les diría este es como tolerar verdad no me gusta pero eso ya es más de tolerancia thank you you're welcome continue practicing good job I think no I think in my gaze I think Mexican food is delicious really I don't like it oh okay it's better but yes before this I can't stand this food so I can so I can no sería es que dicen yo no puedo eso como soportar ajá soportar pero la comida grasosa pero yo sí puedo so I can o sea él no él no puede pero yo sí puedo ajá I can ajá ah pero si yo digo sí porque es de poder ajá es el modal verb ajá es el modal verb okay I don't like salty food yo yo le pondría I ajá ajá I I yo yo pondría neither I I I I don't neither I don't como se puede poner con el con el negativo también verdad porque aquí el verbo el el auxiliar se utiliza es el do entonces neither I don't pero si perdón que la gente interrumpa pero si estarían utilizando neither tendría que decir neither do I por la estructura porque no sería either si sería either si I don't either o sea el don perdón teacher el don cuando va negativo solo se usa con el either no con el con el ah ese me faltaba entender exactamente no este veamos acá el pequeño en la tabla verdad porque no sé cuál con cuál ustedes se sienten más cómodos y con la tabla con esta estructura es que acá verdad en el caso de neither solamente es el auxiliar y el sujeto si acá por ejemplo verdad quitémosle el I like salty food verdad no tiene que ser positiva I don't verdad I don't like salty food verdad digámoslo así no me gusta la comida pues en este caso salada entonces es el auxiliar verdad neither do I y quizás aquí me faltó decirles que el auxiliar sin negatividad verdad sin negatividad negativo porque estaría negando dos veces verdad estaría negándolo dos veces entonces en el leader sí se puede negar dos veces que el I do not either sí acá sería el auxiliar verdad quizás eso me faltó más el not y ahí es donde ustedes lo pueden ocupar verdad I don't need help I don't need help either pues acá depende si nos vamos nosotros acá verdad el que ustedes no necesitan es prácticamente el complemento y está acá verdad entonces este aquí sí pero si me van a utilizar ustedes el leader verdad el leader entonces prácticamente es auxiliar sin el negativo y el sujeto que es I pero si me van a utilizar either es el sujeto más el auxiliar en negativo y el either verdad y usted elige si ponerle o no el complemento ahí depende de usted y en el caso de la número tres que dice I think a mexican food is delicious aquí tenemos un verbo normal no tenemos el verbo to be ni tenemos un modal verb entonces ahí cómo cómo sería pero qué tiempo es presente presente y cuál es el auxiliar para el presente tú el tú el tú verdad y qué qué pronombre personal estoy utilizando yo aquí sería I do I do exactamente verdad pero ahí depende de usted verdad es o es en este caso neither do I or I o usted si lo va a decir verdad I know pero es que está en positiva verdad aquí va a depender de usted porque acá no podemos utilizar neither porque acá está en positivo mi oración está negativa entonces o yo utilizo so do I o en este caso pues yo digo también I think verdad la misma las dos sí permítame que fíjense que aquí ya me está saliendo la regálenme un segundo quiero ver lo de los rooms porque vi que alguien se salió y no quiero dejar a nadie este vamos a decir cutío verdad sin nadie sí no quiero dejarlo es que me imagino que están teniendo problemas con conexión fíjense que he estado teniendo bastantes problemas con conectividad durante la noche y creo que es eso pero vamos a ver estábamos en la oración verdad en la tercera pero si así porque dice yo pienso que la comida mexicana es deliciosa pero yo pienso que no es deliciosa o sea ahí como hago vaya entonces acá como su su oración verdad es positiva usted tiene la opción de utilizar esta frase I don't like very much really I don't like very much o simple y sencillamente usted puede decir I don't like ok 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 ah pues thank you you are welcome hoy si hoy si hoy si estamos bien yo tengo una yo tengo una pregunta en la digamos en la de la comida salada si es si a mí no me gusta entonces yo digo quiero ver I don't like salty food so creo que si yo lo quiero decir positiva sería really I like it a lot podría ser podría ser una respuesta verdad si es una respuesta porque si lo es este si fuera en este caso negativa la cuestión verdad I don't entonces usted puede decirle a alguien really I like it a lot verdad si a la persona usted le está diciendo a la persona el statement negativo usted se lo puede decir en positivo ya con otra con otra estructura verdad really I like it a lot ahí depende de usted si bueno pues ok ok continúen practicando ya saben voy a verificar a sus otros compañeros porque no los he ido a ver bueno ok bueno ya saben mire que me dejaron solita Hazel Hazel me la dejaron solita Hazel mire que que le pasó a los compañeros no le dijeron nada como le digo me da problema ah usted la sacó entonces si yo creo que porque si estábamos practicando de repente ya me sacó pero yo no lo veo a ellos fíjese ajá yo no lo veo a ellos no sé qué pasó bueno vamos fíjese que sí lo único que no puedo ver es a a Marito pero no sé por qué se salió no sé si le siguió dando problema el asunto o qué vaya déjeme hacer algo solo voy a ver a dos de sus demás compañeros y vamos a a practicar por acá y ya les voy a cerrar los rooms para que no esté mucho tiempo solita vamos a cerrar los rooms porque pues usted también está solita y así no no podemos vamos a cerrar los rooms vamos a cerrar los rooms y acá pues vamos a cerrar acá para que regresemos todos vamos a cerrar ok vamos a esperar a que todos regresen por acá y vamos a hacer los ejercicios mañana vamos a hacer el midterm test si ustedes pues ya lo terminaron agradecerles mucho que lo hayan hecho ya y si no pues mañana podemos aclarar un par de dudas con respecto a esto so veamos en lo que esperamos que todos los compañeros estén acá vamos a terminar esta parte no sé si alguien quiere hacer la oración número uno I'm not crazy about french food cuál sería una posible respuesta neither am I neither am I right neither am I la larga sería neither am I like crazy about french food sí lo podría ser en este caso el líder verdad I'm not either lie crazy about french food o sería líder hasta el fondo hasta el último fíjese que lo puede tener al principio o al final pero al principio el problema es de que cuando usted le está haciendo al principio es que tiene que ofrecer otra opción cuando nosotros nos decimos either I'm not crazy about french food or indian food por ejemplo entonces este va acompañado del either or si lo va a tener al principio me tiene que ofrecer un una cosita más por decirlo así verdad de lo mismo I'm not like crazy about french food either either exactamente sí ok si no al final verdad podría ser ok bueno alguien más digamos la número qué la número 3 alguien que lo quiera hacer no la vamos a ir haciendo en orden verdad por cuestión de tiempo pero algunas de ellas ¿qué hay de la número 3? so do I so do I muy bien verdad este en este caso y si digamos a mí no me gusta yo no estoy de acuerdo con ella teacher y se podría decir so think too so think too think too no porque ahí me estaría utilizando usted el tú también al final so think too no pueden estar los dos juntos o es uno o es el otro y aquí so think I so think I so think I no porque en este caso la estructura tal cual es que lleve de llevar el auxiliar no podemos tener el verbo es el auxiliar el que debe de estar ahí so do I so do I exactamente sí lastimosamente con el so no tenemos otra acción como en el IDER verdad que yo le comentaba a su compañero IDER y me ofrece algo más verdad otra opción a pesar de la de la de la French me puede tiene que ofrecer algo más pero en el so no se puede acá solamente es el auxiliar verdad y si la queremos decir toda completa que yo estoy de acuerdo digo el tú pero si han dado caso pues a mí no me gustó a gente pero ayer hicimos un ejemplo y hicimos uno que era so can I oh so can I si usted tiene el el ken como modal sí lo puede hacer el ken como modal si tiene el también en ese caso está el otro modal el shul ¿verdad? está el otro modal que shul sí por eso acá les voy a dejar la tablita para que ustedes la tengan porque si ustedes se fijan tenemos shul wouldn't can couldn't ¿verdad? que son este wouldn't todavía no lo hemos visto lo van a ver más adelante pero ya vimos este y ya vimos este y ya vimos este y si se pueden agregar ellos eso quiere decir que los otros que hemos visto que son might también se pueden agregar entonces depende de lo que usted tenga ¿qué nos quiere decir esto? que tenemos que fijarnos ¿verdad? qué es lo que estamos hablando o de qué estamos hablando en especial de la estructura de elaboración si yo ya veo acá ah pues no ¿verdad? acá es un presente continuo are si yo ya veo acá don pues este ya es un presente simple ¿verdad? si yo veo wasn't ah es un pasado si yo veo ken y de ahí veo un verbo de acción ah no este es un modal ¿verdad? si yo veo cult y un verbo de acción otro modal y así sucesivamente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de lo que nosotros estamos viendo acá ¿verdad? estamos hablando de eso perdónenme que puse la de neither es lo mismo ¿verdad? tenemos que ver qué es lo que está haciendo ¿a dónde se expresa la positividad o la negatividad? la positividad o la negatividad va en su oración es la oración ¿verdad? en sí la que va a estar positiva o negativa la que la persona ha o yo en este caso estoy diciendo a otra persona ¿verdad? si fuese así entonces donde esté positivo nosotros vamos a utilizar so y tú si yo simpatizo con la cuestión ¿verdad? y si la cuestión está negativa ¿verdad? o la oración que la persona me está diciendo neither o either de igual manera si yo simpatizo con esto de llegar a ser caso contrario que yo no tengo simpatía por lo que esta persona está expresando yo lo que hago es utilizar una de estas ¿verdad? really I don't like it very much really I like it at all right or I like it at all so entonces acá nosotros utilizamos otra ¿verdad? otra expresión para decir mira qué bueno que a ti te gusta pero a mí la verdad es que no entonces usted expresa simpatía con ellos porque está de acuerdo y de igual manera con la negatividad está de acuerdo si usted no está de acuerdo es una de estas pero si tienen que tener un poquito de cuidado a la hora de estar viendo la oración ¿verdad? qué es lo que contiene su oración si tenemos un poquito de inconveniente identificando qué tiempo hágase una tabla ¿verdad? hagámonos una tabla ¿cómo una tabla? ponga usted este ahí en su tabla presente pasado futuro moral tal y haga un ejemplo de la oración escríbalo porque así se le va a quedar entonces esa sería una de las opciones si nos da un pequeño de inconveniente de cómo nosotros vamos a identificar ¿verdad? porque yo sé que es confuso entonces hágase usted una tabla con patrones si le es más fácil ¿verdad? cuando tenga algo de tiempo ¿verdad? en su tiempo libre la saca la estudia un ratito y ya pues ahí poco a poco se le va a ir quedando pero sí hay que fijarnos de qué nos están hablando porque aquí en esta de I think mexican food is delicious es un presente simple y el presente simple por default ¿verdad? utiliza el do o el das entonces eso nos quiere decir que cuando yo ya vaya a decir so do I o yo también pues ya estamos ahí y si yo quiero decirle mira eso a mí no me gusta yo le digo oh I don't like it very much ¿verdad? es como quien le dice que bueno por vos pero a mí eso no me gusta entonces pues acá sí es un poquito de estar bastante como meticuloso ¿verdad? al momento de que nos están hablando no sé si estamos por ahí en lo mismo o todavía ustedes se sienten un poco inseguros acerca de esto como por la práctica o no sé ustedes me dicen yo sí siento que me hace falta todavía comprender bien este tema pero como usted dice es cuestión de cada uno este tratar de entenderlo más es de practicarlo ¿verdad? tienen que hacer este ejemplos o practiquen los ejemplos que le da acá la tabla ¿verdad? analícenlo con lo que hemos estado viendo o el ejemplo que ustedes tienen acá en esta tabla los diferentes ejemplos leanlos analícenlos ¿verdad? porque en realidad es más cuestión de práctica acá sí voy a apelar un poco a a su autodidáctica un poquito más porque tienen que practicarlo ¿verdad? tienen que practicarlo y como les comento vuelvo y repito si a usted le está dando un inconveniente los tiempos hágase una tabla que es difícil créanme lo que es difícil pero he visto muchas personas mejorar haciendo las tablas ¿verdad? las tablas de patrones porque es un patrón el que se sigue y dando pequeñas pistas de lo que es por ejemplo si ustedes ven acá I always eat healthy food acá ¿qué tiempo es? este es presente tenemos un un advert frequency acá ¿verdad? entonces si yo estoy de acuerdo ¿so? ¿qué sería acá? ¿so? ¿do I? ¿verdad? porque es presente entonces pues acá sí es de practicar un poco mis estimados y si no pues de ponerle un poquito más de atención a los patrones quizás diría yo no sé si alguien tiene alguna duda o comentario puesto que les he robado un poquito de tiempo disculpen no no teacher realmente de practicarlo es es a mí me está costando pero pero hay hay que hay que echarle ganas hay que echarle ganas ¿verdad? que que practicando creo que lo vamos a lograr y hay que echarle ganas ¿verdad? yo sé que es un poco confuso porque lo es pero hay que pues trabajar un poquito ¿verdad? para nosotros porque es bastante limitado el tiempo que yo tengo con ustedes y yo sé que ustedes algunos pues están cansaditos vienen de trabajar etcétera ¿verdad? pero dedíquense un tiempo a ustedes ¿verdad? más allá de de acá de yo enseñarles algo les puedo decir que se tienen que dedicar un tiempo aprender un idioma es dedicarle tiempo no le digo horas dos horas tres horas pasas todo el sábado haciendo eso pero fíjense que a veces este nosotros tomamos el pequeño aparatito ¿verdad? que nos sirve para muchas cosas y pasamos ahí 30 minutos con él ¿y qué hicimos? solo haciendo swapping en el social media ¿verdad? solo pasando y pasando la social media intente tomar de esos 30 minutos 15 para su aprendizaje del idioma y va a ver que esos 15 minutos le van a hacer la diferencia ¿y por qué se lo digo? porque yo también en cierto punto estoy como ustedes los días sábados sentada como alumno no como maestra intentando aprender y y me he dado cuenta ¿verdad? que si uno no practica por más que el maestro se dé viva no pasa nada ¿verdad? entonces sí los entiendo yo juego los dos roles como ustedes ¿verdad? y es a veces si estamos cansaditos pero es lo que le digo tomamos el aparatito nos ponemos a swapping de esos 30 minutos que ustedes ocupan swapping ocupe 15 para inglés y los otros 15 para hacer el swapping y va a ver que le va a hacer la diferencia y usted se va a sentir mejor ¿verdad? así que aparte de eso échenle ganas ¿verdad? es para ustedes por ustedes ¿verdad? para algo mejor al final ¿verdad? es algo mejor que ustedes van a tener en su en su diario vivir ¿verdad? para su familia prácticamente porque no lo hacemos a veces ni por nosotros sino que porque tenemos otros atrás de nosotros chiquitos medianos o grandes ¿verdad? pasen buenas noches descansen vayan a tomar un cafecito y pues good night y que enjoy tomorrow's day ¿verdad? y disfruten el día de mañana cuídense bye bye thank you thank you good night take care bye